En julio del año 2019 se emitió una resolución en la cual se resolvió cobrar las contribuciones especiales de mejoras entre las cuales figuraba la obra de regeneración urbana del Cantón Girón. Evidentemente, como es de conocimiento público, esto causó una grave conmoción social, evidentemente a enterarse de los valores a cancelarse, que se hizo a través de una consultoría y a través justamente de la ordenanza. En la parte jurídica se ha hecho una consulta, cuál es la ordenanza aplicable, es decir, la del año 2011 y la del año 2016, justamente se ha hecho un análisis muy profundo de la ordenanza en la parte jurídica y en base al artículo 11 de la Constitución, números 4, 5 y 6, justamente ha sido un criterio jurídico en base a las normas legales de que se debe aplicar la ordenanza del año 2016. ¿Qué dice qué es la ordenanza? Justamente en la ordenanza del año 2016 hay ventajas, digámoslo así, si caben en términos generales, para los contribuyentes en lo cual se debe aplicar la ley del anciano, la ley de la tercera edad, perdón. Hablemos de las discapacidades, hablemos de que hay rebajas por el asunto cuando invierte el municipio sus recursos, o es con crédito, en fin, hay tratamientos especiales que se dan a cada una de las contribuciones. Lo que se hizo justamente es la obra, desmenuzar, desmenuzar la suerte de todos los conceptos que tenemos por contribución especial de mejoras. Luego de este análisis, se determinó que el valor a recaudarse sería de 312.486,55 y además, aplicando la ordenanza del año 2016, que corresponde a la exoneración por tercera edad, que en este caso aplicaba al 50%, que era más beneficiosa respecto a la del 2011, que solamente era el porcentaje, el 25% de descuento, dándonos una exoneración total de 109.809,94, es decir, el valor a recuperar es de 255.196,75, que corresponde al 38% del valor total de la inversión en la obra. Inicialmente teníamos unas 800 personas más o menos que estaba distribuida, digamos, la contribución. Ahora está abarcando, como se comentaba ya, con la diferenciación de las obras, en veredas, en adotinado, en alcantarillado, canalización eléctrica, telefónica, entonces abarca un poco más, son unas 3.000 personas las que están abarcando estos rubros. Ya están emitidas las cartas de pago, vamos a poner ya a consideración de los contribuyentes. Pueden acercarse a cancelar, como manifestaba la ingeniera, el pago al contado en una sola cuota con el 10% de descuento. Están en su derecho a reclamar, revisaremos la información, si está de realizar las correcciones necesarias, lo realizaremos.